Este es el camino de la educación. Este es el camino que tomo todos los días para venir a mi institución educativa, que más que mi trabajo, es mi proyecto de vida. Mi razón de ser es esta institución, Nuestra Señora del Rosario, sus niños y, por supuesto, su comunidad. Los directores rurales debemos realizar alianzas estratégicas, ya que el tema de la educación es corresponsabilidad de la sociedad misma. La idea es que nosotros podamos ubicar aquellas organizaciones que pueden apoyar a los centros educativos en tecnología, en recursos, para poder tener una mejor educación de calidad en el campo. Hola, mi chiquito. Hola. Fundación Proyecto Paula con ustedes, con lectura en voz alta. El uso de la tecnología para nosotros es fundamental en este proceso, porque es a través de ella donde podemos llegar a interactuar con otras personas de otras partes del mundo. Nuestro relato viene de la hernia Masai de África. Tenemos alianzas estratégicas para llegar a los niños y a sus maestros, apoyándolo en temas como producción de lectura, como en temas de historia, inglés desde el exterior. Había una vez una niña que vivía en Tanzania y se llamaba Pequena Masai. A mí me gusta ir a la clase de lectura en voz alta porque conozco otras culturas, porque me gusta aprenderlo de allá, sus idiomas. A mí me encanta el trabajo que está haciendo Computadores para Educar y Mintic, ya que a través de los diplomados, a través de las tabletas, los niños pueden tener un mayor contacto con la tecnología y de esa forma se les amplía mucho más el horizonte educativo y pueden tener una educación de calidad.